El Ejército de la República Dominicana El Ministerio de Salud y todo el Estado Dominicano Se encuentra en una jornada médica en el municipio de Sosuba Todo este aparataje, todos estos vehículos Cada uno ofrece distintos servicios de salud Gratuitos a todos los ciudadanos de este pueblo Que así lo necesiten Si ustedes saben que el Ejército Dentro de su eje estratégico institucional Uno de ellos es llevar el bienestar a la población Nos pusimos de acuerdo con nuestra senadora y amiga Giné Bonnuguián Para llevar a cabo este gran operativo médico, odontológico y social Aquí en la ciudad de Sosuba En el municipio de Sosuba, provincia de Puerto Plata Y en el día de hoy con el apoyo de diversas instituciones oficiales Servicios Nacionales de Salud El Plan Social de la Presidencia Comedores Económicos Gabinetes de Políticas Sociales La Asociación de Esposes Oficiales del Ejército Hemos venido aquí con más de 50 médicos especialistas Y unidades médicas especializadas Para llevar a cabo este gran operativo Esperamos dar servicio a la mayor cantidad de personas Para, de esta forma Seguir contribuyendo Con mejorar la calidad de vida De la población Que es uno de los puntos estratégicos De nuestro señor presidente Luis Abinader Corona ¿O no es el costo que tiene para la población Este tipo de servicios? Bueno, esto es un aporte demasiado significativo Esto económico no tiene precio Es un aporte social Más que todo Llevarle salud a la población Devolverle la sonrisa a aquellas personas Que en el departamento odontológico Esto no tiene comparación Hay jornadas de prótesis dentales Medicamentos Farmacia Peluquería Entretenimiento para los niños O sea, es un completo Medicina General Y todas sus especialidades Están aquí compelidas Para ofrecer el servicio a esta población Cientos y cientos de personas Que han venido No solamente a las consultas También le entregamos los medicamentos Yo creo que también estamos Comedores económicos Los comedores económicos también Repartiendo almuerzo A todos Desayuno y almuerzo A todas las personas Que han venido A este gran operativo Dime, ¿qué tenemos aquí en esta área? Un moro de habichelas rojas Con carne de cerdo guisar ¿A cómo lo van a vender? Donada Se regala ¿Lo van a regalar a la gente hoy aquí? Sí, mi amor Estamos en Sosúa Los comedores económicos Entregando comida a la gente En unos cuantos minutos La felicidad La felicidad invada a mí Invada a mi corazón Porque cuando el mayor general Onofre Me dijo que venía para acá Yo dije en Sosúa Por la deuda que tenemos Con Sosúa El señor presidente Ya nos anunció Que está otorgado Después de tener 100 oferentes En servicios nacionales de salud Para la construcción De este hospital Que será traumatológico En Sosúa En vista de eso Decidimos que fuera El operativo en Sosúa Ya en pocos días Se verá a traer Y ha iniciado No ha dado el Picasso Ni Palazzo Se iniciará la construcción Del hospital de Sosúa Entonces en eso Estamos aquí Con todo el amor Del ejército Por unirse al pueblo Dominicana es mi patria Y eso el ejército Lo promueve 160 años de la restauración Aquí para ver De qué manera Mamografía Sonografía Prototalliqueos Cardiología Ponerle prótesis dentales A una gran cantidad De personas Tener aquí Ortopedia Chequeo de vistas Todo eso Un conglomerado De aportes Del gobierno Que tiene Guaguas móviles Computarizadas Una mamografía Sale al segundo El resultado Con médicos radiólogos Para evaluar Algo que no se había visto nunca Bien distribuidos Las diferentes especialidades Que están dando Y brindándole Al municipio de Sosúa Aquí hay de todo Para ti Para todos Desde prótesis Dentales Medicina general Cirugía general Medicamentos Y un servicio De barbería También estamos entregando Canastillos Para las embarazadas Y también tenemos Los servicios De los Comedores económicos Para todo el que quiera En el operativo O que quiera del pueblo Venir Pasar por el comedor económico Y tener su servicio De comida Y precisamente hoy Estamos aquí 12 de agosto Dándole este aporte A Sosúa Y le damos las gracias Al pueblo por responder Y sobre todo Por la integración Del ejército Con el pueblo El ejército Es el alma Y el corazón Y el corazón De la patria Y yo creo Que los organismos Del ejército Así como el grupo De damas Con Doña Variña La esposa Del comandante general Entiende que la sintonía Con la milicia Es sumamente importante Para que se sientan Respaldados Y cuidados Por dominicanos propios Nosotros mismos Que están integrados Al ejército Aquí se ha hecho Espectáculo Para los niños Canastillas Para las embarazadas Aquí se ha hecho Yo todo La voz Se me ha ido De la emoción Así es que Estamos disfrutando De este espectáculo De este evento De día de hoy De solidaridad Con el pueblo Un aplauso A mayor general Aquí A usted Senadora A usted Senadora Soy el pez Soy el pez Soy el pez Soy el pez Tata Pequera Cucharas Cucharas Cucharón Cucharón Rato hondo Rato llano Muchichito De menor Salero Cucharero Úngel Tampoco Un rato monstruos, un rato ya no Inclusi y yo, mujeros soy